Gracias. 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 Hola, buenos días. ¿Cómo va? Hoy vamos a comenzar el webinar apps para el campo y el desarrollo de aplicaciones para estudio. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo este webinar. Vamos a estar compartiendo este webinar con Franco, que es programador, y vamos a ir desarrollando no solamente las aplicaciones de la plataforma Argis, sino vamos a entrar en detalle en la aplicación App Studio for Argis. La posibilidad de desarrollar aplicaciones nativas móviles sin necesidad de programación, y si queremos personalizar y actualizar estas aplicaciones, podemos personalizarlos con App Studio para escritorio o desktop. En esta hora vamos a ver cómo elegir una plantilla para comenzar tu app. Vamos a configurar tu estilo de marca y funcionalidad directamente desde App Studio. Vamos a construir y testear la aplicación App Studio, vamos a construir y testear la aplicación App Studio Player y llevar las aplicaciones a los App Store de Google Play, App y Microsoft. Vamos a explicar cómo fácilmente con un único desarrollo o actividad podemos luego transformar ese producto o ese paquete en los diferentes sistemas operativos para integrarlos a los App Store correspondientes. Entonces, la plataforma Argis impulsa el web Argis. Nosotros, como sabemos, la plataforma Argis se basa en un portal web Argis que puede estar implementado en la nube a través de Argis Online o a través de las instalaciones en Argis Enterprise. Nosotros, desde este portal, podemos acceder a información que puede provenir desde nuestro propio servidor, en nuestra base de datos, o puede trabajarse con contenido de terceros y servicio online. Estos servicios online, como ustedes bien sabrán, la plataforma Argis dispone de un living atlas, un atlas viviente, donde hay información de imágenes de alta resolución, imágenes gratuitas, información demográfica de todo el mundo y la posibilidad de acceder, por ejemplo, a información de tránsito en vivo. Entonces, esta información que estamos disponiendo desde la plataforma, más la información propia de nuestra base de datos geográfica, más los datos de terceros, los podemos combinar y acceder desde este portal con un usuario nominado a través de diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser de escritorio, tal como Argis Pro, pueden ser aplicaciones web, como tableros de control, el Insights for Argis o Business Analyst Online, donde son aplicaciones web o aplicaciones propias que nosotros generamos para consumir estos productos. Finalmente, también podemos acceder a esta información a través de dispositivos móviles. Estos dispositivos móviles pueden proporcionarnos aplicaciones nativas de Argis, como Collector for Argis o Survey123 o Navigator, y que estas aplicaciones que vienen con la plataforma nos permiten acceder a contenidos o datos, dependiendo el rol del usuario. O podemos generar nuestras propias aplicaciones móviles nativas a partir de AppStudio. Siempre tenemos que recordar que la plataforma Argis es simple, es simplemente con personalización y utilizando templates podemos acceder a productos de información personalizados. integrada, podemos integrada, podemos integrar estas aplicaciones a otras plataformas, tales como SharePoint, SAP, etc. Y abierta, la posibilidad de acceder a contenido libre y gratuito de otras plataformas. Y también la posibilidad de proporcionar información en conceptos OGC, como WMS o WFS, para poder integrarlo con otros sistemas. Ahora, nosotros, en este webinar, vamos a enfocarnos en la aplicación final y cómo se consumen estos productos de información. Argis va a incluir muchas aplicaciones listas para utilizar, que van a estar focalizadas y listas para usarse. Hoy en día se utiliza el concepto de que la aplicación sea enfocada para el usuario. Y no armar una súper aplicación con un montón de funcionalidades, sino que podemos tener el concepto inverso. Un montón de aplicaciones con pocas funcionalidades enfocadas al usuario. Entonces, esto mejora la performance y la experiencia del usuario final. Argis va a basarse en cuatro temáticas principales. Y clasifica sus aplicaciones en oficina o desktop, pensado para las personas que están justamente en la oficina, como Argis Pro, para el profesional GIS. O, por ejemplo, Map for Office, para todo lo que es la integración de Argis con la aplicación de Office, Excel, PowerPoint. O, por ejemplo, Business Analyst. El otro eje son las aplicaciones de campo, que están muy enfocadas a las aplicaciones móviles. Como, por ejemplo, Collector for Argis o Navigator, Survey, etc. El otro eje es el de la comunidad. La posibilidad de que nosotros compartamos productos de información a la comunidad desde el punto de vista informativos. Por ejemplo, con Story Maps o con aplicaciones de visualización de información. O también aplicaciones crowdsourcing. La posibilidad de que la comunidad o las personas, los ciudadanos puedan enviar información y colaboren con los datos de mi sistema de información geográfico. Finalmente, tenemos las aplicaciones para los creadores, las aplicaciones Builder. Estas aplicaciones nos van a permitir crear aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones nos permiten crear aplicaciones propias. Estas aplicaciones se van a dividir en tres grandes grupos. Por un lado, vamos a tener la posibilidad de crear e implementar rápida y fácilmente las aplicaciones. En un primer paso, sin necesidad de desarrollar código. Estas aplicaciones nos van a permitir trabajar con aplicaciones nativas web y nativas móviles. Y, como les comentaba, nosotros no vamos a requerir programación en un primer paso. Estas las podemos clasificar en tres grandes grupos. Por un lado, tenemos las plantillas de aplicaciones configurables. Los templates, ArcGIS tiene cientos de plantillas diferentes. Unas que las podemos acceder directamente desde ArcGIS Online o de Portal for ArcGIS cuando estamos compartiendo un mapa web. También, estas plantillas web, hay un subgrupo que son los de los story maps. Que después vamos a ir desarrollando en la demostración de este webinar que nos permite generar aplicaciones sencillas de comunicación combinando mapas multimedia como imágenes, videos, audios, gráficos, texto, etc. Por otro lado, tenemos el web a builder. Web a builder es la aplicación que nos va a permitir construir aplicaciones combinando mapas y widgets. Simplemente, uno puede construir estas aplicaciones en tres pasos. Uno, elegir el estilo. Dos, elegir el mapa. Tres, elegir los widgets que necesitamos. Finalmente, guardamos y compartimos. Y de esta forma, ya los usuarios pueden acceder a una aplicación web sin necesidad de utilizar código. Estas aplicaciones generadas en web a builder pueden ser utilizadas tanto en la web como en los dispositivos móviles. Todas las aplicaciones que se generan son responsive y no hay ningún tipo de inconvenientes en utilizarlo en un equipo de escritorio o un teléfono o smartphone. Es más, cuando estamos generando el web a builder, nosotros tenemos un simulador para ver cuál va a ser la experiencia del usuario con la aplicación desde distintos dispositivos móviles. Finalmente, tenemos la aplicación AppStudio for Ergis. La aplicación AppStudio for Ergis es la aplicación que nos va a permitir configurar aplicaciones móviles nativas. De esta forma, el usuario puede acceder a esta aplicación que puede estar compartida directamente desde un store como Google Play o AppStore. Entonces, de esta forma, el usuario puede ir a su store de su dispositivo móvil, descargar la aplicación y, en ese caso, dependiendo si es pública o privada, puede utilizar su usuario nominado del portal o de Ergis Online, dependiendo a qué portal esté asociada, si es que no está pública, y ya el usuario puede acceder sin ningún tipo de problema. AppStudio es una aplicación que se va a acceder de dos formas. Hay un AppStudio simple que lo puede acceder cualquier usuario que tenga acceso a Ergis Online o Porta for Ergis. O hay un licenciamiento de AppStudio for Ergis Standard que permite acceder a la aplicación a partir de una aplicación de escritorio para seguir personalizando la aplicación y dándole otro tipo de configuraciones con programación o desarrollo desde AppStudio for Ergis Standard. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder crear aplicaciones nativas multiplataforma. Las vamos a publicar en AppStore o Enterprise, cualquiera de los dos, y podemos utilizar plantillas o desarrollarlas desde cero. Nosotros hoy vamos a ver cómo crear una aplicación a partir de una plantilla, pero si uno quiere profundizar sobre esta herramienta, puede generar una aplicación desde cero. Entonces, nosotros podemos acceder hoy en día a un montón de aplicaciones que ya fueron creadas por usuarios. Estas aplicaciones que son libres desde diferentes organismos o usuarios, los pueden acceder desde Google Play o el AppStore. Y si nosotros estamos trabajando desde Google Play, pueden descargar las diferentes aplicaciones. Y yo, por ejemplo, descargué diferentes aplicaciones que fueron desarrolladas con AppStore. Por ejemplo, esta aplicación de Ecological Marine Unions Explorer, donde nos permite acceder a información marítima, donde uno hace un clic sobre un elemento, le da un símbolo de una baliza sobre el lugar, y desde ahí nosotros nos da la ubicación específica, que nos informa del usuario, y cuál es la información o resumen, por ejemplo, del estado del agua a las diferentes profundidades. Entonces, por ejemplo, desde cero a menos 175 metros, cuál es la temperatura, la salinidad, el fosfato, el trato, le da también estadísticas globales o gráficos de perfiles. Entonces, nosotros podemos ir viendo el estado del agua en diferentes profundidades. Esto es, por ejemplo, una aplicación creada para la unidad marítima ecológica. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos este otro tipo de aplicación, donde esta aplicación nos proporciona información del gobierno de Nueva Zelanda, donde podemos ver y visitar los diferentes campos, podemos ubicar y rutear los servicios esenciales, buscar exhibiciones, eventos, planificar el día en Nueva Zelanda, podemos ubicar un punto sobre el auto, y podemos ir dando diferentes información turística sobre Nueva Zelanda. Entonces, tenemos un mapa específicamente, podemos navegar, podemos ir encontrando diferentes capas, sitios favoritos, comida, cosas para hacer. Entonces, esta es una aplicación pensada para el turismo y para poder encontrar diferentes lugares en Nueva Zelanda. Por ejemplo, este lugar de comida, y podemos acceder a todos los detalles, ir a definirlo como favorito, en el caso que lo querramos visitar, o direcciones para navegar y llegar a ese lugar. Otro ejemplo de estas aplicaciones, por ejemplo, desde este parque nacional, nosotros tenemos la posibilidad de mapear, hacer tours y encontrar diferentes árboles en los diferentes parquizados. Podemos acceder al mapa. De esta forma, esta aplicación no solamente permite investigar y acceder a información, sino que va a tener la posibilidad de hacer búsquedas de diferentes tipos de colecciones de árboles, de diferentes plantaciones, etc. También, esta aplicación le permite al usuario final realizar diferentes tipos de de consultas, de ubicar sobre el mapa y además pueden realizar actividades de crowdsourcing. Estas actividades de crowdsourcing es que el usuario puede mandar una foto y comunicar cierta información desde la aplicación misma. Finalmente, otras aplicaciones que son importantes para Argis. Por ejemplo, Survey123 es una aplicación que se puede acceder desde cualquiera de los stores y estas aplicaciones van a tener la posibilidad de trabajarlo con un usuario nominado de Argis Online o Portal o Portal for Argis. O sea, no es una aplicación pública, pero cuál es la gran ventaja es que pueden accederlo de forma gratuita desde la aplicación de App Store y luego con el usuario nominado pueden ingresar a la información asociada. El Survey123 es un ejemplo de aplicación móvil que fue desarrollado con App Store. Entonces, esta aplicación de App Studio es muy fácil de utilizar y a continuación vamos a trabajar con Franco Viola que es desarrollador web y nos va a explicar cómo comenzar con App Studio y tomar los siguientes pasos o flujo de trabajo para comenzar con App Studio tomar una plantilla personalizarla y luego compartirla en los diferentes stores como vimos recién en estas aplicaciones. Hola Ana, gracias. ¿Comparto mi pantalla? Sí, por favor. Vale. Ahí se puede ver. ¿Se puede ver mi pantalla ahí? Sí, Franco, ahí estamos viendo tu pantalla. ¿Me escuchan todos? Bien. Bueno, gracias Ana por el repaso de la plataforma y un intro un poquito de App Studio y unas aplicaciones que se armaron con esta tecnología. Ahora le voy a hacer una introducción a una de mis tecnologías favoritas que es esta que la llamamos App Studio. es una aplicación que como dijo Ana que te deja crear aplicaciones y te deja publicarlas a todos los App Stores así que es muy eficiente. Bueno, más o menos lo que le voy a hablar hoy es sobre por qué crear una aplicación nativa, las dificultades de lo que es App Studio, por qué se debería usar App Studio. Después le hago un mini showcase de unas buenas aplicaciones que se armaban con esta tecnología y después hacemos un, al final vamos a hacer un mini demo todos juntos acá y armar una mini aplicación y mandarla a los App Stores para que puedan ver lo fácil que es todo este proceso. Bueno, empecemos de la importancia de crear aplicaciones nativas, ¿no? ¿Por qué crear una aplicación nativa? Bueno, cuando decimos aplicaciones nativas nos referimos a las aplicaciones que se ejecutan dentro de un dispositivo y por qué elegir esas, ¿no? Las aplicaciones nativas tienen un par de beneficios. Una es que se puede usar offline, te permite desconectar los datos y trabajar cuando no estás conectado, que es muy importante para, depende del tipo de aplicación. Bueno, tenemos también diferentes dispositivos y como sabemos cada dispositivo tiene su propio tipo de capacidades. Entonces, cuando armás una aplicación nativa la estás armando específicamente para ese dispositivo y podés utilizar todas las capacidades que ofrece. Otra razón es cuando armás una aplicación nativa tenés muy en cuenta el usuario y sabés el dispositivo que están usando, entonces podés tener una muy buena experiencia de usuario que hoy en día es clave para cualquier aplicación. Y lo más importante es, podés tener tu aplicación en el App Store que para muchos poder ver su aplicación en el App Store es muy importante. Es muy importante. Bueno, a la gente le encanta tener y ver su aplicación en el App Store. Ya hoy en día se espera que las empresas grandes tengan aplicaciones para acceder a sus servicios. Por ejemplo, cuando vas a hacer tu banco, no siempre que vas al browser, especialmente no si lo haces de tu móvil, sino descargar la aplicación del banco y ya esperás que tenga la aplicación. No es que querés que la tenga, es algo que tienen que tener. Es algo normal. Bueno, una de las estadísticas que vi fue una estadística que se realizó por Flurry en el 2016. Sé que fue hace como dos años, pero los números no cambiaron mucho y está basada en los Estados Unidos que el 92% de la gente usa las aplicaciones como Twitter, Facebook, Instagram por su dispositivo, no por el browser. Solo el 8% usa el browser para abrir y entrar a su email, a Twitter y a su banco y a todos estos servicios que usan todos los días. Bueno, ¿cuál es el desafío de crear una aplicación nativa? Ahora ya sabemos que está bueno, pero no es fácil, ¿no? Hay unos desafíos. Y uno de los desafíos principales de crear una aplicación nativa para que es positivo en cada plataforma es el costo. Necesitas mucho tiempo, muchos recursos y después tenés que multiplicar eso por cada plataforma que querés tener accesible. Después está la distribución de aplicación, mandarla a todos los app stores, poder compartirla entre la empresa. Después está la seguridad de la aplicación, si los servicios que estás recibiendo son seguros. Y lleva mucho tiempo desarrollarse e incluso más tiempo obtenerlo en todas las app stores. Además, toma mucho trabajo poder hacer actualizaciones a través de todas las plataformas. Bueno, entonces, pensando todo esto, el desafío de App Studio fue creado alrededor de la idea de hacer una plataforma fácil de usar que sea accesible económicamente para el público y que se facilite el desarrollo de las aplicaciones nativas. Que me haga fácil poder tener una aplicación en mi celular y en todos los celulares. El foco principal es poder crear una aplicación que se pueda distribuir a todas las plataformas. Lo sigo repitiendo a eso porque es un foco muy grande de lo que te trae y lo que te ofrece App Studio. Bueno, entonces, ¿qué es App Studio for ArcGIS? App Studio, como dice acá, es un conjunto de herramientas de productividad para crear aplicaciones nativas. Es una plataforma para fácilmente poder crear aplicaciones y poder tenerlas para mandar a todas las app stores. Bueno, entonces, uno del valor de App Studio que te ofrece, un factor clave, es que no es necesario ser desarrollador para publicar algo en el app store. Está tan bien armada esta plataforma de App Studio que te deja hacer mucho, mucho a los que no tienen cero idea sobre programación. ¿No? Que eso te ahorra un montón de tiempo y deja que sea muy accesible a la gente que no tiene los skills para desarrollar móvil poder ir a estas app stores. ¿No? Viene con muchas plantillas fáciles de usar que veremos más tarde, las cuales ayudan al usuario crear todo tipo de aplicaciones. esto se va, esta tecnología se basa en ArcGIS Runtime que es un conjunto de librerías para analizar y visualizar datos de mapa que te viene incluido con App Studio y también viene con su propia aplicación de celular para poder distribuir y fácilmente hacerle testing a todas tus aplicaciones antes de mandarlas a los app stores. Así que es muy fácil vos haces un cambio a tu aplicación y al toque que la guardás alguien de tu equipo puede verla en su celular todos los cambios que hiciste y darle y te da su opinión de todos los cambios. Bueno, sigamos un poquito más del valor de App Studio. App Studio es una plataforma de desarrollo de aplicaciones nativas que funciona para todas estas plataformas diferentes que ven acá. iOS, Android, Macs, Windows y Linux. Se armó tratando de brindar la facilidad de desarrollo web y las capacidades de la aplicación móvil. Esa es más o menos la idea a través de esta tecnología. Si ven acá, si querés tener una aplicación a cada plataforma, necesitas cinco veces el código. Significa que necesitas escribir tu aplicación en cinco lenguajes diferentes para la misma aplicación. Entonces, lo que te ofrece App Studio es crearla una vez y poder tenerla a todos los dispositivos en todas las plataformas. Una app, todas las plataformas. Esto se puede hacer a través de una tecnología que se llama Qt. Qt es un marco de desarrollo de aplicaciones multiplataformas para desktop. No es un lenguaje de programación, sino es un framework que se escribió en C++. Bueno, entonces, ¿quién está usando App Studio? Ahora les voy a mostrar un poco de un par de aplicaciones que están publicadas ahora en el App Store que se hicieron con App Studio. Está TerraTruth. TerraTruth es una aplicación que ayuda a los ciudadanos interesados en monitorear y documentar sus tierras públicas. Así que esta se armó del Quick Report Template fácil de App Studio Desktop y deja que los ciudadanos puedan mandar datos de su ciudad al gobierno. Después está el Ecological Marine Unit Explorer que te da acceso rápido a los datos marinos. Esta aplicación se armó con un desarrollador en tres semanas. Solo tres semanas tuvieron una aplicación publicada a todas las App Stores. Es muy importante notar eso. Después hay otra que se llama Third que también se armó con el Quick Report Template y lo armó un biólogo marino y deja que si vos ves una tortuga que la puedas hacer un le puedas mandar al gobierno datos de dónde la encontraste qué tipo de tortuga es para poder tener un conocimiento más de las tortugas y poder cuidarlas. Otra aplicación muy importante fue TecnoSilva que es una aplicación móvil que incorpora la última ciencia del comportamiento de incendios forestales en una herramienta robusta para el bombero y el analista de comportamiento de incendios. Aprovechando la ciencia desarrollada por el Laboratorio de Ciencias del Fuego de Misola de Servicio Forestal esta aplicación mejora los cálculos de interfaz de mapa interactivo en 3D integraciones del clima del tiempo real y la asimilación de datos de combustible sin problemas. Bueno, esto es un repasito como nos mostró Ana de más o menos lo que es AppStudio que puedes crear apps inactivas en todas las plataformas las puedes publicar a todos los AppStores y no necesitas tener nada de skills para desarrollar. Así que un proceso rápido de cómo se hace es elegir la plantilla configurás en el framework en el platform tus estilos tu funcionalidad lo construís lo testeás en el player que te viene incluido con AppStudio y después agarrás lo descargas y lo mandás a todas las AppStores. Bueno, entonces ahora que más o menos tienen todos una idea de lo que es AppStudio creemos una app ahora juntos acá para así les puedo mostrar un poquito un poquito más la tecnología. Así que voy a voy a abrir AppStudio es acá AppStudio for GIS es esta es esta la tecnología de acá ves acá se te listan es un listado de todas tus apps acá a la derecha tenés un montón de opciones que le podés hacer a tu app la podés ver acá le podés podés entrar al código y hacerle más cambios y de acá la podés también descargar y publicar a los app así que empecemos de cero armemos una aplicación acá tienen un montón de templates cada día van agregando más tratando de crecer las funcionalidades para hacerlo cada vez más fácil para el usuario poder crear todo tipo de aplicaciones así que tiene un par de templates nosotros vimos el quick report un par de veces tienen map viewer map tour si les interesa saber más de estas templates al final les vamos a pasar un documento donde pueden pueden ir y entrar y leer lo que es cada map tour y map viewer y quick report después estas son cosas nuevas que se agregaron hace poco que te deja crear una aplicación de cero con ya estas funcionalidades básicas si querés una aplicación que tenga un menú como tab layout apretas acá y ya empezás con esa base querés tener un menú acá en la izquierda que se despliega lo tenés ahí después querés saber cómo hacer un montón de un montón de análisis acá hay un montón de códigos de samples que te dejan hacerlo querés querés tener la funcionalidad de 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 verificar con el dedo acá tenés un ejemplo de cómo hacer esto de cómo agarrar información de la cámara acá tenés otro ejemplo de cómo hacer eso así que podés ir viendo todos los ejemplos y podés ir juntando todas estas cosas para armar una súper aplicación está muy bueno eso y después acá te deja si querés armar tu propio player si querés armar tu propio survey 123 y un par de cositas más pero nosotros ahora vamos a empezar con el map tour template vamos a crear y lo tenemos acá listo acá ahora creamos nuestra primera aplicación si la abro así de cero tenemos la plantilla que me dice map tour tiene un subtítulo tiene un montón para empezar y acá tiene un montón de map tours que podés ir o sacando hay un en el internet hay un montón de map tours disponibles que tienen mucha información importante sobre tu ciudad o de lo que necesites y después podés elegir un map tour y lo ves en el mapa no y cada uno tiene su información sobre el lugar así que esa es la idea del map tour template tener un listado de map tours poder verlo fácilmente en una aplicación y poder mandar esta aplicación fácilmente al app bueno entremos un poquito más en detalle de cosas para cambiar para hacer esta aplicación nuestra como es la plantilla hoy la idea de la aplicación que vamos a crear es hacer una aplicación para esta empresa que se llama gallery gallery es un evento que impulsado en el 2001 por la revista arte al día que propone un recorrido por las galerías y espacios de arte de la ciudad de buenos aires a través de tres circuitos palermo recoleta y distrito de las artes así nosotros le queremos armar una aplicación para que ellos puedan darle a los usuarios para que ellos puedan ver los recorridos así que vamos a iniciar app studio como hicimos vamos a abrir una aplicación nueva vamos a elegir la plantilla map tour y empezamos bueno entramos a los settings no no vamos a hacer nada de desarrollo acá no es ven es muy fácil de usar es muy lindo se puede cambiar a los que no les gusta el oscuro se puede cambiar todo este todo este theme para que sea blanco bueno y acá nosotros tenemos la empresa gallery así que le pongo el título gallery tenemos un subtítulo le queremos poner y una descripción de lo que es nuestra aplicación y después le queremos poner unos tags que para que se encuentre en el app store para que personas puedan buscar nuestra aplicación aplicamos eso si volvemos ahora a nuestra aplicación ya le podemos notar un par de cambiecitos ves ya tenemos nuestro título tenemos nuestro subtítulo y ahora bueno sigamos sigamos creciendo bueno vamos a las propiedades después después de esto olviden tratar de entender todo lo que hay hay mucho acá para aprender y hay mucha documentación para que puedan aprender exactamente lo que hace cada cosa bueno entonces elegimos una imagen de fondo ponemos este chico acá esa queda linda la ponemos ahí bien después hay que elegir hay que darle un un ID de del map tour que creas para después poder mostrarlo map tour acá es una tecnología que se puede usar fácil para crear así y mostrar información sobre un lugar entonces crearíamos un map tour y y y y acá empezás a crear tu map tour empezás a agregar los puntos empezás a poner la foto la descripción acá le pones la foto y vas armando un tour acá de cosas para esta presentación yo ya armé uno y lo tengo acá así que voy a directo copiar los map tours que tengo los puse en un grupo y lo voy a copiar ahí para que se aparezcan en el app tour acá puedes elegir color a mí me gusta un poquito me gusta cómo queda acá un verdecito ahí un verdecito clarito lindo hay un par de opciones acá que podés pero eso lo podemos revisar después si tiene alguna duda por favor manden email mensaje y le podemos le podemos ayudar bueno le ponemos un ícono este es el ícono que le vas a mostrar cuando se descarga la aplicación del app se dice ahí el tamaño que tiene que ser así que bueno elegimos un ícono para nuestra gallery tenemos este el ícono de gallery está lindo bien sí acá lo queremos agregar a los folders así que le ponemos un sí cada aplicación como saben ustedes tarda un par uno o dos segundos en cargarse entonces acá es una imagen para ponerle mientras se carga la aplicación así que hago clic ahí y le pongo esta para cuando está cargando le pongo esta imagen y es linda queda así 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 podés ver un preview de cómo se ve está muy bueno le hago otro apply después acá podés elegir para para qué tipo de dispositivos estás armando tu aplicación es para desktops es para tablets es para celular es para las 3 la mía es para las 3 así que las dejo las 3 accesibles podés ver capaz en qué tipo en qué tipo de en qué forma podés ver en cada dispositivo para algunas capaz tiene mucha información entonces en landscape no se puede ver entonces querés solo que esté postre entonces apagamos landscape acá y no queremos que se vea y no queremos que se muestre el status porque saca un poquito de lugar de nuestra aplicación y acá vas a las capacidades y ves y yo en esta no estoy usando la cámara no estoy usando el micrófono bluetooth así que voy a ir sacando las capacidades depende lo que mi mi aplicación necesita bueno se lo aplico poso y la abro de vuelta acá y como ven ya de una ya tenemos una aplicación tenemos gallery con el subtítulo el fondo que elegimos el color que elegimos nosotros vamos a map tour y están los tres circuitos que armamos los tres map tours puedes entrar a cada map tour y cualquier artista que le interese ver las galleries viene acá ve el circuito de su zona y puede ir revisando cada gallery puedes ver la dirección a qué hora abre todo eso así que básicamente esta es la idea de nuestra aplicación tenés acá la descripción de cada circuito que pusimos y esta es una aplicación fácil para mostrarles las capacidades y lo fácil que es armar algo con App Studio esto lo armamos en 5 minutos juntos después una vez que lo tenemos lo subimos a nuestro ArcGIS online y está muy bien muchas gracias franco por haber compartido rápidamente la demostración de cómo crear con App Studio una aplicación así como pueden ver nosotros vamos a tener la posibilidad de comenzar con App Studio directamente desde la web o pasar a la aplicación de escritorio vimos cómo elegir una plantilla que puede ser a partir del survey o desde un Map Tour o Tour de Mapa con Story Maps pudimos configurar el estilo y la marca con las funcionalidades específicas que estábamos buscando como por ejemplo la posibilidad de establecer una galería con una con un Story Maps y donde tenemos diferentes recorridos y las personas entonces podían acceder a los Story Maps que nosotros teníamos como aplicaciones web embebidas dentro de esta aplicación móvil para que la persona pueda consultar el recorrido de los diferentes sitios o recorridos de arte finalmente vimos cómo construir y testear la aplicación a partir del simulador nosotros podemos ver cómo puede ser la experiencia del usuario y cómo finalmente se puede compartir en Ergis Online y trabajarlo desde el App Store el configurar la cuenta para el App Store tiene determinado tiempo pero ustedes pueden acceder a la aplicación de Gallery para poder trabajar y navegarla directamente desde sus dispositivos móviles si hoy ustedes van a su App Store y van a Google Play o App Store de iOS ustedes van a tener disponible así si ustedes navegan y Gallery Argentina y pueden acceder a esta aplicación que fácilmente como vieron Franco lo hizo en 20 minutos pueden acceder a la aplicación de Gallery donde van a ver la posibilidad de acceder a esta aplicación con el circuito artístico de diferentes zonas de Buenos Aires como Palermo Recoleta etcétera entonces observen que en mi experiencia con mi usuario público y observen que era lo que yo les comentaba la posibilidad de establecer aplicaciones públicas que la persona no necesita un usuario nominado o en el caso que sea necesario por la corporación se puede trabajar con usuarios nominados con seguridad entonces si bien la persona la puede descargar para poder acceder a esta información necesita logriarse entonces esto que nos comentaba nosotros podemos tener una lista de información con por ejemplo la Galería Unión accedo a los datos o directamente puedo ir navegando en el mapa seleccionando y no sé ir al espacio PLA y nos da toda la información sobre este recorrido entonces esta aplicación como pueden ver se realizó con tres templates de story maps que está disponible open source y estos tres story maps luego fueron integrados en esta aplicación de Galería entonces en conclusión pudimos desarrollar todo el flujo de trabajo dentro de la plataforma Argis pensando en una aplicación móvil para una funcionalidad específica para el usuario final entonces creo que quedó muy en claro el flujo de trabajo de cómo realizar una aplicación no sé si tienen alguna duda consulta sobre lo que explicó Franco si 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 Vanina nos pregunta, como llegó tarde, ¿esto mismo se puede usar para que el usuario ingrese datos? Sí, efectivamente. Datos externos, sí. Esto es configuración. La aplicación, como decía, dimos otros ejemplos, como pueden ser de crowdsourcing específico. Entonces, la persona puede, la típica aplicación de si ves algo sucio en tu ciudad o si ves algo roto en tu ciudad, mándanos una foto, por ejemplo. Se puede utilizar para ese concepto. O puede ser con el concepto de edición. Entonces, la persona está en el campo y el inspector puede editar o modificar ciertos datos. También, Vanina, no sé cuál es tu perfil o el que estás apuntando, pero también tienes que recordar que la plataforma Argis ya dispone de aplicaciones móviles específicas para la carga o recolección de datos en el campo, como Collector for Argis, una aplicación enfocada en el mapa, o Survey123 para la generación de formularios y la carga de encuestas o información tabular o de atributos a través de una aplicación móvil nativa. Pueden ser las dos cosas. Puedes usar directamente Collector o Survey o desarrollar tu propia aplicación como en estudio, que es viable. ¿Y responde, Vanina, eso a tu pregunta? Gonzalo nos pregunta si va a haber algún documento que podamos leer para acentuar lo que vimos. Sí. Podemos, vamos a enviar un documento. De todas formas, Gonzalo, te recuerdo que desde la, desde appstudio.argis.com, que ahí estoy dejando la URL, pueden acceder a toda la documentación. Todo lo que vimos hoy lo tienen disponible y además existe un montón de videos explicativos de todos estos conceptos. Y en forma adicional, en los próximos meses vamos a estar lanzando un workshop para ir acentuando cada uno de los temas que vimos en forma genérica en este webinar. Y en el workshop también, Ana, es para poder ir en más detalle de las capacidades de appstudio. Así que en el workshop nos metemos también en el desarrollo de appstudio y cómo un desarrollador puede extender todas las capacidades de appstudio. Bien, ahí está. Gracias, Franco. Jorge nos pregunta si yo hice una app experimental acá, pero no vi cómo subir datos. Eso se debe a que estás trabajando con el appstudio web, ¿sí? Y las plantillas que ya tenés definidas. En el caso de subir datos, tenés que elegir la configuración específica como para poder hacerlo. Hans Pino, ¿cómo podría utilizar mapas o capas de mis servicios publicados en mi Argi Server? Hans, me estás comentando de Argi Server, pero en realidad esto nosotros, fíjate el flujo de trabajo que hizo Franco, nosotros estamos teniendo la posibilidad de tomar en la plantilla que utilizó Franco, utilizó un story map a partir de un mapa web que utiliza los servicios de entidad, ¿sí? Entonces, tus capas primero tienen que ser publicadas. No sé si estás utilizando directamente Argi Server o Argi Enterprise, ¿sí? Entonces, tienen que estar publicadas en tu portal. Esas capas de portal tienen que estar agregadas al mapa web. Luego ese mapa web debe estar utilizado en una aplicación web como Story Map Tour. Y luego ese Story Map Tour puede agregarse al template que utilizó Franco en su aplicación, ¿sí? No sé si responde, Hans. Gonzalo, respecto de estos datos que suban los usuarios en relación a la pregunta de Vanina, ¿luego se pueden exportar estos datos para integrarlo en un análisis GIS? Sí, por supuesto, Gonzalo. Esto, los datos que se suben, por ejemplo, en el caso del crowdsourcing o en el caso del crowdsourcing, todos los datos se están almacenando en un feature layer. Ese feature layer por detrás no deja de ser o un feature class en un data store o un feature class en tu base de datos geográfica corporativa. Entonces, después ese dato se puede trabajar con análisis, ¿sí? No hay ningún problema. Luis Alberto Navarrete nos pregunta si existe un manual para diseñar la app en la actualidad. Sí existe. Después les pasamos la documentación. Hay un tutorial paso a paso del ejemplo como para crear una aplicación rápida y sencilla. Marcela nos pregunta si podríamos mandar los vínculos por mail. Sí, vamos a mandar los vínculos de la documentación, el vínculo del video del webinar. Después eso lo hacemos una aclaración. Y también vamos a mandarle la información para la capacitación de App Studio que va a haber en el verano. Sofía nos pregunta si podemos mandarla por mail la info. Sí, por supuesto, lo mandamos. Nosotros tenemos el contacto de ustedes cuando se registraron, nos dejaron su correo electrónico. Por lo tanto, les vamos a ir mandando la información sobre todo lo visto hoy y lo que se viene en el verano sobre las capacitaciones de App Studio. Daniel Cenardo nos pregunta. Hola, Dani, ¿cómo andás? App Studio es con licencia a costo. El App Studio web no es necesario una licencia, simplemente con tu usuario de ArcGIS Online o tu usuario de ArcGIS Enterprise. Lo podés utilizar. Podés utilizar el App Studio web. Si querés trabajar con el App Studio de escritorio, para tener más opciones y realizar aplicaciones desde cero, sin plantillas, por ejemplo, se necesita una licencia de App Studio estándar. Te paso el vínculo desde la página. Hay un cuadro comparativo donde está la aplicación de App Studio web y la aplicación de estudio para escritorio o estándar que tiene costo. Dani, después te contacto con tu ejecutivo de cuenta para que te asesores sobre la compra de App Studio. Hans, perfecto, no hay ningún problema. Adrián Rosales. Hola, Adrián, ¿cómo andás? ¿Se puede configurar la app para que envíe alertas al usuario por algún evento en particular? Sí, se puede. Eso directamente tenés que configurar la aplicación desde cero. Y, en realidad, ahí uno, dependiendo del flujo de trabajo, lo podrías asociar a un servicio de show event, el rol específico para la captura de datos en vivo o streaming de ArcGIS Enterprise. O también podría ser, también investiguen que en la última versión de Survey123 también les permite generar avisos en forma automática asociándola a una aplicación de Office. No sé si eso responde, Adrián. Vanina. Una pregunta más. ¿Tiene algún límite de cantidad de datos? No, no tiene límite de la cantidad de datos. Lo que sí, siempre piensen en la performance y en la experiencia del usuario. Uno no puede tener en una aplicación móvil un mapa con 53 capas. Entonces, lo ideal es que ustedes estén pensando en qué es lo que va a utilizar el usuario, cuál es el rol del usuario en la organización y cuáles son los datos específicos que necesitan. Pero, en sí, no hay ningún tipo de límite. Y también tiene que pensar de que cuanto más compleja es la aplicación, más difícil es el uso en el dispositivo móvil. Está perfecto, Daniel. Marcelo, por las dudas te comento, no estamos compartiendo nada. Sí, simplemente estamos respondiendo las dudas. Gracias, Adrián. Perfecto. Guillermo Rojas nos pregunta. ¿Tienen planificado realizar un curso de estudio para desarrolladores? Sí. Después les vamos a estar pasando las comunicaciones. Vamos a estar dando un workshop durante el verano del 2019. Después les pasamos la info del calendario y los costos. Álvaro Agüero nos pregunta. ¿El App Studio puede integrarse a otras apps no GIS? Te comento. App Studio lo que está generando es una aplicación móvil GIS. En realidad, tal vez deberíamos desarrollar un poco a qué estás apuntando, cuál es tu idea, pero justamente la idea de App Studio es desarrollar una aplicación GIS que puedas trabajar con otras aplicaciones. También en ese caso podrías ver cuál es el flujo de trabajo tuyo, ¿sí? Y tal vez desarrollando desde cero, podrías generar un estilo Workforce, Workforce for Air GIS, donde Workforce for Air GIS también es una aplicación que está desarrollada con App Studio, donde vos puedas integrar en una asignación de trabajo la posibilidad de lanzar diferentes tipos de aplicaciones, GIS o no GIS. Ese es un flujo válido, se debería ver. Ana, sí, bueno, para seguir de lo que preguntó Álvaro, App Studio no tiene que ser 100% un app GIS. Antes sí, pero ahora con todo el desarrollo que se vino haciendo, se puede armar una aplicación que vos quieras, de cero. No tiene que ser una aplicación GIS. Está hecho para poder armar aplicaciones GIS muy fácil y rápido, pero también hay, como se mostró en la presentación, hay muchas plantillas y muchas samples que te muestran cómo desarrollar funciones para cualquier tipo de aplicación que quieras hacer. Ahí está. Gracias, Franco. El tema de Álvaro, lo que él está sugiriendo es que App Studio lo integres a otra aplicación. Por eso después, Álvaro, cualquier cosa, mandanos cuál es tu idea y te podemos asesorar sobre el flujo de trabajo. Gloria, ¿generando una app es posible que consuma un servicio web? Bueno, sí, Gloria, justamente siempre en este flujo de trabajos, siempre todo comienza con un servicio web. Como bien mencionaba Franco hace un momento, uno puede generar con App Studio aplicaciones que no son GIS, pero en el caso que estemos trabajando con una aplicación con mapas, el flujo de trabajo siempre es servicio web, mapa web, aplicación web. Viviana, hola Viviana, ¿cómo andás? ¿La generación de apps consume créditos de mi cuenta de Argis Online? No. La generación de aplicaciones no consume créditos, ¿sí? Desde tu cuenta de Argis Online. Pero tenés que tener en cuenta que cuantos más mapas y servicios vos tengas disponibles, eso tiene un consumo de almacenamiento a la nube, ¿sí? Entonces, eso sí está consumiendo créditos desde tu cuenta. Y también tenés que pensar que si tu aplicación que generaste es una aplicación de crowdsourcing, que como mencionaba, la típica de comentarnos cuál es tu experiencia en el transporte público, mandanos una foto. Eso es por detrás un feature layer que tiene juntos fotos. Entonces, cuanto más colaboren las personas, es decir, vas a tener más datos, más fotos, y eso es almacenaje en la nube que consume créditos, ¿sí? Eso va a tener en cuenta Viviana. Perfecto, Álvaro. Guillermo, perfecto. Bien. Y bueno, gracias, Franco. Ahí que Guillermo nos mandé la info para poder asesorarlo. Sofía, con respecto a la pregunta de la licencia para uso de AppStudio, yo no tengo usuario ARGIS. ¿Cómo debería ser? En ese caso, Sofía, por favor, contactate con nosotros. Nosotros para poder asesorarte con respecto a cómo acceder a un usuario ARGIS. De todas formas, ahora te paso un vínculo donde podés acceder a un trial de 21 días. Para, ahí está. Esperen un toque. El trial. Desde acá, podés acceder a un usuario donde podés probar toda la funcionalidad de la plataforma ARGIS Online para organizaciones. Así ya podés comenzar a probarlo. Viviana, muchas gracias. Excelente. Jorge Valle, ¿la licencia de ARGIS Enterprise Advanced tiene licencia para estudio estándar o son 2 cosas distintas? Son 2 cosas distintas. Con ARGIS Enterprise Advanced accedes a Portal for ARGIS. Portal for ARGIS te da un usuario L2, ¿sí? Donde es un usuario creador, donde podés generar. Y podés acceder a web, el ARGIS, el app studio web. Para acceder al estudio estándar se necesita una licencia adicional, ¿sí? Jorge, también no te preocupes, un ejecutivo de cuentas se comunicará con vos como para poder ayudarte sobre este tema. Pero el app studio estándar es una aplicación de la plataforma con un costo adicional. Ese es al igual que ARGIS Pro. Cada licencia o cada puesto necesita de una licencia adicional. Perfecto, Jorge. Sí, igual nosotros, Jorge, estoy viendo que tu mail es de Honduras. Nosotros te vamos a estar contactando con el distribuidor oficial directamente de Honduras para que te pueda asesorar sobre el tema de los costos de licenciamiento de app studio. ¿Otra duda? ¿Consulta? ¿No? Bueno, muy bien. Franco, ¿alguna acotación sobre alguna de las preguntas? No, ahora dejo mi email acá, así que si alguien tiene alguna consulta más sobre app studio que no estuvo clara, me pueden mandar a mi directo y los trato de asistir. Perfecto. Gracias, Franco. Entonces, como habíamos mencionado durante las preguntas, para tener más información sobre app studio, las aplicaciones de la plataforma ARGIS pueden seguir capacitándose a través del cronograma de cursos 2018 y 2019, ya lo tenemos disponible desde nuestro sitio de aulagis.com y el sitio de aeroterra.com capacitación. Además, desde el sitio de la serie de webinars 2018, tenemos todos los calendarios de los próximos webinars también 2018, 2019 y el acceso a los videos de los webinars que fuimos teniendo a lo largo de este año. Próximamente también va a estar disponible el video de la sesión del día de hoy. Además, para más información y nueva información o noticias, por favor, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Desde las redes, nosotros vamos publicando las nuevas novedades de la plataforma ARGIS y, por supuesto, información sobre las capacitaciones, documentación y los próximos webinars que vamos a tener. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por haber participado y lo esperamos en el próximo webinar. Chau, chau. Gracias, Ana. Gracias. 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 Gracias.